La epilepsia es un fenómeno neurológico repetitivo, episodico, que obedece a una descarga anormal de algunas neuronas del sistema nervioso. Esta enfermedad puede afectar a cualquier tipo de personas, desde el nacimiento hasta las edades más tardías. La variedad de los síntomas con que aparece la epilepsia es enorme. Una persona puede no tener ningún síntoma premonitorio y presentar en forma súbita un fenómeno convulsivo o un fenómeno no necesariamente convulsivo. Puede tener un cuadro tan variado en donde las manifestaciones neurológicas pueden presentarse como alteraciones visuales transitorias, alteraciones olfativas, alteraciones de la expresión del lenguaje. Y todos conocemos el grado más avanzado de un fenómeno que es una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada en donde habitualmente la persona pierde la conciencia, suele haber mordedura de lengua y relajación de esfínteres. Es muy importante que una persona que ve o que presencia una crisis convulsiva, sobre todo cuando esta es tónico-clónico generalizada, debe guardar la calma, debe actuar en forma muy inteligente. Es importante saber que lo que se debe preservar en la persona que convulsiona es su integridad física. Hay que evitar que se golpee porque una convulsión puede llevar a traumas importantes. Hay que asegurarse que tenga una muy buena respiración y para ello reclinamos a la persona en una superficie habitualmente horizontal, la mantenemos de lado. Con eso nos aseguramos que esté respirando bien. Y lo que no se debe hacer también es muy importante. Hay que evitar meter objetos en la boca de la persona porque pensamos que no está respirando bien o se va a ahogar con la lengua. Eso es totalmente falso. Hay casos en donde las personas meten los dedos y pueden sufrir mordeduras muy importantes por la persona que convulsiona. Cuando se meten objetos como batelenguas o cucharas, podemos destruir la dentadura de esa persona. Entonces hay que tener mucha tranquilidad y manejar el caso en forma serena. En general, el tratamiento para la epilepsia se lo hace con fármacos anticonvulsivos, con fármacos antiepilépticos. Y para realizar esto, se deberán tomar en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, la edad de la persona. En los niños es muy frecuente que presenten episodios de ausencia y esto se trata con fármacos muy indicados para este tipo de epilepsia. También hay que tomar en cuenta el género. Por ejemplo, hay fármacos que suelen dar alteraciones estéticas cutáneas y esto se debe evitar en las niñas adolescentes o en las niñas púbers. El tipo de convulsiones. Hay fármacos que trabajan muy bien en estados convulsivos generalizados y otros trabajan muy bien en lo que se conoce como epilepsia parcial. Y por último, diría que se debe tomar en cuenta las comorbilidades, es decir, las otras enfermedades que podría tener la persona que tiene fenómenos convulsivos.